Con saludo especial para todas las 18, Israel Cheche, el novato del Tonino Giovanni, el Brian, para el Eti, gracias a Muray, el más sabroso, para toda la banda que está acompañándonos en esta ocasión. Vamos a bailar a cargo del chacal y sus estrellas. Ya no me hagas más daño, así se llama este tema. Ya no me hagas más sufrir, la guitarra. Chacal y su flexionía, difundiendo el movimiento sombrero del Perú. Miguel Martínez, el otro rol. Vamos a bailar. Este es el chacal y sus estrellas. Miguel Martínez, música, maestro. ¡Venga con todo el sabor! ¡Las giterras peruanas! ¡Chacal y sus estrellas ya! ¡Venga la cumbia! ¡Y ahí va Vigeo! ¡Mi hermosa Adriana! ¡Va la fleximanía! ¡La música más grande de Tlaxcala! ¡Las giterras peruanas! ¡Que llenes el alma, que son recuerdos de mi vida! Llegó mi doña el latino Quinta hermosa elenita Esa noche fanáticos Para gente de Tultitlán Para el animal La gente nueva Venga Princesitas huepa Ya presenta la banda que Tiene terreno la gente nueva Gente con clase de bosque del animal Y su funda El doña latino Para el plátano y el toro Para el pequeño Draxer Para el Glucson Sicto Lobo, Los Giovanni San Miguel Para Gometes y Raiders Para el Moicano De la más sabrosa Elenita La consentida Sufro y lloro Tampoco tu cariño Que me olvidas Salud para Arturo Piña Y el verdugo de la zona oriente Sonido killer Para el Zabal y el Richard Y los chicos increíbles No, no, no me hagas Calvación Por favor Venga Para el GF Congo De los hermanos Arenas San Miguel de Otongo Para todos están Los últimos guerreros Y dice San Lorenzo de Quinti Siempre con la música No, no, no me hagas Por favor No, 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 no El sabrosa Carna locos Por favor Gracias yo De la pequeño Draxer Agilito de sabor Por favor No, 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 no Ya no me hagas No, 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 no No me hagas No, 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 no 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 Por favor No, no, no Así Juancito Pena que hiere el alma que son recuerdos de mi vida Sufro yo tanto por tu cariño que me olvidar Por favor, no, no me hagas más Por favor, no seas así Por favor, no, no me hagas más Por favor, no, 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 no Ahora sí, nos vamos Por favor, no, 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 Y el hipotema para la cosa que gusta de las guitarras peruanas Esa es una de las rolas del Chacal y sus estrellas